¿Qué vida pasa, un soltero apasionado? 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 ¿Qué vida pasa, otro amor? ¿Qué vida pasa, un soltero apasionado? 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 Pídele adiós ¿Qué vida pasa, un soltero apasionado? Que te cases con un rico Pídele adiós Pídele adiós Que no te salga de cobre Pídele adiós Y no te encuentres A un borracho Como yo Al representar la medalla Que es usted para nosotros en este festival Y para toda esta gente Porque pocas veces tenemos este honor De tener este señor, este caballero Este don con nosotros Para el cual pido un gran, gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe Los guíe, nos lleve Y los tengamos mucho tiempo Este hombre tiene un programa muy hermoso Que es pura música norteña grupera Pero miren, quiero que vean estas camisas Se avientan unas camisas verdaderamente extraordinarias Volteese de espalda mi sheriff Para que se persinen viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos Donde estemos En Acapulco, en Tamaulipas En Zacatecas Donde usted quiere nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría Y ayudando a tantos gruperos Que hay tan buenos en la República Mexicana Pues muchas gracias a nosotros Ya nos bendijo la Virgen y Dios Con alguien como usted y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar con ustedes cantando Ahorita va Ahorita va Vámonos La historia de un pelado no agraviendo a los presentes Gavino Barrera Vaya todos los mexicanos allá Ahí les va Ahí les va Pelaos alborotados Lo único que veo aquí Son puros Gavinos Barrera Viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren Después no reconocen cuando les dicen papá Ya vino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarachi Y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba Gritaba Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de muy buena mata Con una botella de caña en la mano Gritaba Gritaba Viva zapata Porque era ranchero Porque era ranchero Unico consuelo Al recordar De mi temprana olvida Se acerca de la hora de la hora de la hora de mi partida Y él fue el momento en que te de abandonar Y él fue el momento en que te de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado De lo pasado Cuando es preciso Y son nuestras almas Y son nuestras almas De pagar Por Dios que haré Y ya se acerca de la hora de mi partida Y ya se está llegando la hora Y es su momento en que te de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso con nuestras almas separar Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora y el cruel momento en que te debo abandonar Yo les hago señas cuando tengan que olvidar a cantar No van a la vida La vida no hay No van a la vida 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 de que el paisano ayer es muerto de vida de vida de vida de vida de vida de vida gracias por participar la cantada gracias por participar con las penas la cantada el salvo de aguaprieta el 17 de marzo a la ciudad de aguaprieta llego gente de donde quiera vinieron a las carreras el relampago y el moro dos caballos de primera el moro de Pedro Frisby era del pueblo de Jumbas muy bonito y muy ligero el relampago era un saldo era un caballo de estima de su amo Rafael Romero cuando paseaban al moro se miraba tan bonito comenzaron comenzaron a apostar toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar el caballo el caballo baile dedicado a todos los otros del caballo del mundo ya no vuelve a su pesebre mi piel caballo no vuelve no ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició maldita maldita la suerte perra que un de repente se lo llevó ay murió mi caballo vaya cuánto he llorado porque él murió nació bajo de una higuera su madre fue miembro al final le llamaba la Catrina yo le puse el cantador fue un potrillo con más brillo de otro caballo cualquiera y como yo lo hice mío lo puse muy corredor era lindo mi caballo era para mí yo más bien ligerito como el rayo era de muy buena ley era lindo mi caballo era mi amigo más bien ligerito como el rayo era de muy buena ley viva México viva México un día 28 de enero como me era esa fecha a don Lamberito Quintero lo seguí una camioneta que va con rumbo al salado no más a dar una vuelta no más a dar una vuelta pasaron el carrizal Iban tomando cerveza, su compañero le dijo No se que una camioneta, la amberto sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, roguieron doce requinces Allí dejaron a un muerto, enemigo del amberto Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto Música Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras Música Vuelven a sonar los teos, ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuerdales que al amberto Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Música 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco, más grave fue su resultado Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde Para qué cuidarse tanto, que una vez no te sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres, cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistón en mano, Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó A los primeros palazos, Simón habló con violencia Andrés, 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 dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia, como a los tres días de muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio Porque mataron a un compadre Era ofender al eterno Maturona, Simón Blanco, que era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las patas y las chapaditas, las fracas, las gordas y las chiquititas, chisteras, sin violas y divorciaditas, cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí luego aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero igual que todos ustedes muchachos alborotados ¡Puritito corazón! 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 Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo, a todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí, cuídenlas, cuídenlas, o no respondo. ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo. Y a ustedes también, me gustan las altas y las chapanitas, las tajas, las guardas y las chiquititas solteras, sin dudas y divorciaditas, me encanta la chata de cara bonita. Que tengan sus suegros, que no sean celosos, que tengan petanos, que no sean celosos, que tengan sus novios, caras de babosos. Me gusta la vida, que gante la voz, soy aventurero, no es vacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero igual que todos ustedes, queridos hermanos. ¡Y ahí nos vemos! ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! Aguayo de patas blancas, con herraduras de acero. Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el lucero, y vas a llevar en Anca. A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero, la gente por donde quiera, ya sabe que soy matrero. Y traigo en mi carrillera, cincuenta balas de acero, para llevarme a mi prieta. ¡Todo! En mi caballo lucero, en mi caballo lucero. Yo sé que tus pretendientes, resumen de ser matrones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones. Lo traigo aquí en los talones. Cuando yo levanto el coprero, me echan un grito a todos. A la una, a las dos, a las tres, beben el grito. Yo sé que me andas buscando, con ansia desesperada. También yo me estoy quemando, por conocer tu manada, y verlos agonizando. Comiendo sangre empolvada. Comiendo sangre empolvada. Por ahí dicen que la muerte, me andas siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte, me haré entrebar en mis brazos. Y luego podré besarme, aunque me den de balazos. Aunque me den de balazos. Yo sé que tus pretendientes, resumen de ser matrones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones. Lo traigo aquí en los talones. Ahí va, señoras y señores. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué senturita. No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando. Qué muchachos, te mire cómo va. Cómo no te puedo hablar, por eso me ando rodeando. No seas ingrata, mujer. No me hagas andar penando. No me hagas andar penando. No me hagas andar penando. Qué bonitas son las muchachas, sacándolas a bailar. Con dinero y no con señas. Ay, qué re chulo esa más. Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cumpido. ¿Ve cuál era la campana con que se tocaba olvido? Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no es podido. Cumpido le contestó, no le metas corte al vino. La mujer que se hace lonzada, le pronto su destino. Que se quede como el oso, revisando pa'l camino. Y ya con esta me despido, deshojando una rosita. Aquí se acaban cantando besos de la delgadita. No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Que esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Cuidado Por andar en la vagancia La muerte Verás De laets Mi Bro Me Ro Por andar en la Comences Sentida Por andar en la Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida, joven querida es el burro, yo lo jugué. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me mate al caboyque. Al burro de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la impotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me mate al caboyque. ¡Gracias! Al burro de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la impotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me mate al caboyque. Si me matas a balazos, que me matas a balazos, que me matas a balazos. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos. Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llega su padre de uno. Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada y le atravese el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar. Antes de que raye el sol, la vida atrás, de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre. En tierra en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron el toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone A la amable concurrencia de este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica Se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca Yo te digo Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias Y yo te digo Ay Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Ay Chabela Ay Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen No está Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo te digo Ay Chabela Más después de mi otro Y con nosotros vacilando y te digo Ay Chabela Más si a mí me hicieras caso y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay Chabela Ay Chabela Más mi amor es un fracaso De parte de mi compadre Rafael y un servidor A ustedes con mucho cariño Más mi amor es un fracaso Vive dichosa debajo de los labreres Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero puré en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Baila el boy Este es de Sinaloa Es una canción eterna Que siempre la tiene que tener todo cantante Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quitará Me lo quitará Mi gusto es El amarte chaparrita Topen eso Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto Topen eso 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 Tampico hermoso Tampico hermoso nphuart og euh Tu puerto tropical Tu eres la dicha De todo mi país Si por lo quiera De ti me he de acordar por tus tesoros, algo me haces feliz Son tus ampiñas petroleras, su primor, miles de obreros Ahí encuentran salvación con las riquezas que tenés a tu alrededor Eres orgullo de todita la nación Mata Redonda, Chinampa y Amatán con Sacamistre, Potrero y Cerro Azul Están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran exactitud Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz Cuentas de tus panas, la palujo también, miles de antorchas petroleras están en su luz ¡Y para toda la raza en el cuerno, Raimo! ¡Mierro, Mierro, 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 pariente! Como en un sueño, por medio de esta rima el gran Tampico Lo voy a dibujar desde esa mira El águila y Cecilia es árbol grande, la unión y Miramar Con un tatuana con el bueye y la estación Y vieja fuente de la antigua Tamesí A esta milpa de ese barrio de la Unión Donde las olas me pasaba tan feliz Adiós Colonia del Águila y la Barra, Plaza Alegre Y Parque Nacional donde las toras Felices me pasen, bellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico, por siempre me dé a acordar Que mientras iba mis recuerdos de mi No me despido de este puerto sin igual ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Ya mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Ya mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. Papá, aunque ya no estés conmigo, vives en mi corazón. Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente. Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fui el que alegrará su hogar. Lo digo por experiencia, en este triste cantar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. La viena amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para revisar. ¿Dónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y en la calle Esperándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar Para que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote Mi corazón Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi amor La había ofrecido Pude quererla Mientras ella fuera fin Yo sin saber que en su pecho Mi ocultaba La guijón de una serpiente Para herirme Para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya no quisiste merry Ya no quisiste vivir De mi pobreza Tal vez acorde Te prometan Y a riquezas Yo no te ofrezgo Más que un poco mi Corazón Anda mujer Con Dios que te bendigo Ya no quisiste Tener un fiel amigo Tienes una piedra Y con mi propia mano escribo, la perdona llevando tu castigo. Era una noche tenebrosa y fría, cuando el silencio, las horas se pasaron. Y con chimene en un reloj la casería, el aleteo de un sensor que va a acabar. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban. La soncime en un reloj la becería, los aleteos de un sensor que va a acabar. Con la mujer mi amor le había ofrecido, pude quererla mientras ella fuera fin. Yo sin saber que en su pecho me he ocultado, la guijón de una sediente para herirme. ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! 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 ¡El Señor! Cuántos cilgueros y censón les veo pasar Pero qué tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor alguna Son locas secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Decente mi general Decente mi general De su tumba estoy presente ¿Quién era? No, no, no ¡Gracias, 2015! Porque soñar una hora que no existe en ti Porque feja la espera aún si hay algo que echa muerto Ser final de la ilusión o hay un día que no sea gris Sí, sí, siempre semillas de amor en tu alma desde niño La cuidar con ilusión, rondeándolas de cariño Y al que sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre que era mala no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseña todo Y entonces eres que era mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Porque teve que fingir o amor que no sentiu No tenía necesidad de aparentar que me amó No tenía necesidad de aparentar que me amó Crece suelo de aparentar que me amó Y luego se marchita Por eso no resultó a pesebre de tu vida Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre que era mala no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseña todo Y entonces eres que era mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las patas y las chapaditas Las fracas y las gordas y las chiquititas Chisteras y violas y divorciaditas Cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí luego aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero igual que todos ustedes muchachos alborotados ¡Puritito corazón! Y el mundo me importa poco Acuérdeme lo que quiero Soy honrado, buen amigo Más y el olor más sincero Yo juego Para acá y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo que un cango y un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho No me empuje por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y por eso tengo el alma de trovador y bohemia Yo soy el aventurero igual que todos ustedes queridos hermanos ¡Y ahí nos vemos! 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 ¡Y aí ¡Y ahí nos vemos! ¡Y aí ¡Y ahí nos vemos! ¡Y aí ¡Y ahí! ¡Y aí ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y! 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 Y! ¡Y! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal